¿Qué pasó? No, no, academia no te la puedo creer ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, Héctor El Gostero Hoy vamos a estar haciendo la reacción al partido que para los hinchas de Boca y para todo el mundo de Boca Para todo Nacional de Montevideo también es importante Porque vamos a estar haciendo la reacción al partido Atlético Nacional de Medellín Frente a Racing, el que gana de acá juega contra el ganador de Boca Nacional de Montevideo Así que imaginate que si es importante para Boca o no Vamos a estar analizando a un posible rival de Boca si Boca le gana a Nacional de Montevideo Así que no te pierdas la reacción de un bostero al partido Atlético Nacional de Medellín Racing Posible futuro si Boca pasa de Boca Pero antes de seguir con el video no te olvides de suscribirte a mi canal Héctor El Bostero para ver más reacciones Arrancó el partido en Colombia Atlético Nacional Racing Quedó solo amigo Quedó solo Cuando no pasaba casi nada Gol de Atlético Nacional de Medellín Un favo en tres cuartos de cancha Medio boludo Un centro en la pena el de Racing Y aparece solo por atrás Se quedaron todos parados los defensores de Racing No amigo ¿Cómo estás a quedar parado así? Tienes que seguir con la marca Se quedó uno clavado Siguió la jugada Y los otros defensores de Racing se quedaron parados Y entraron como tres jugadores del Atlético Nacional por atrás Se la lleva uno por delante El arquero queda pagando Y Atlético Nacional gana 1 a 0 en Colombia Casi sobre el final del primer tiempo Mira como quedaron mal La pena es jugador de Racing así que todo habilitado Pierde Racing en Medellín 1 a 0 Qué lindo tiro libre tiene la Academia ¿Te animás a darle al arco de ahí? Qué lindo tiro libre Está muy cerrado ¿No? Uuuuh boludo Un cachito más cerrado ¿Paso tan lejos? ¿Tan cerca? ¿Paso? Uuuuh Un poco más cerrado y era golazo Y un cachito más abajo También entraba Romero por atrás Lindo tiro libre Tiroche Se viene Nacional No te pueden agarrar alguna contra Así tan raro Gol de Atlético Nacional De tres cuartos de cancha Te lobo de cancha de Atlético Nacional Mete una pelota Quedó solo el jugador de Atlético Nacional Y del otro lado el defensor Va mirando la pelota Tienes que mirar el jugador y la pelota Para que no te quedó solo El Atlético Nacional Y se encontró con un segundo gol En cuanto realmente no sé si No pasaba prácticamente casi nada O sea Se encuentra con el segundo gol Atlético Nacional Es un equipo bravo Es un equipo bravo que No juega mal Pero tiene estas cosas Mirá En dos toques nomás Un solo toque La cruza Y gol Gana Nacional 2 a 0 Y se le complica la clasificación a Racing En Medellín Con este resultado 2 a 0 Complicado Pero la defensa de Racing Hoy es un Flan A ver si le cuenta Racing Tiene que descontar Porque si no se le recontra Complica Ahí está No A mí Qué mal que le agarró Chance y Clara Para descontar Mirá Le había quedado como un penal Qué mal que le agarró Le faltó Tres dedos La tenía que agarrar Como el chelo delgado Amigo No Qué partido Qué partido Para los rusos Uy Decí que este es un morfón Decí que es un morfón Amigo Al medio Estaba solo Tu compañero Decí que es un morfón No No Qué pasó No 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 Te lo ha podido creer Racing Los defensores de Racing Decí que este es un morfón No Si la tira para el medio Dos veces tuvo Dos chances De tirarla para el medio No la tiró Ninguna de las dos Se salvó Racing Del tercero Que ahí ya sería Para mí Sentenciar la clasificación Pero Pero qué hace el arquero Se la da al defensor Mirando para el otro lado Dios mío Qué falta de concentración De los jugadores de Racing En un partido como este Te liquidan Corne Para Nacional Y los jugadores de Racing Estaban haciendo lo posible Para que Nacional Le haga el tercero Gol de Nacional Que salta Solo Clásico 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 Ni fuerza Al hizo el defensor de Racing Para Para que no caese Qué complicado Qué complicado Mira Mira Peor al Racing En Medellín 3 a 0 Y se le complica la clasificación Penal para Racing Penal para Racing A Roger Martínez A ver A ver A ver A ver A ver A ver Lo toca Es una luz de esperanza Es una luz de esperanza Para Racing A ver Ya parecía Que se iba Con el 0 3 abajo Ahora se puso 1 3 Y todavía Le quedan unos minutitos Igual Yo diría Que tranqui No sea Cosa Que te puedan clavar Uno más Y volvés A ver 3 goles de diferencia A ver En esta academia Que le quedan 5 minutos Penal para Racing Otra vez Penal para la academia Otro penal Para la academia Lo choca No Lo choca Pareciera Que lo chocó Y hay penal Para la academia Señores De un 0 3 Minuto 84 Al minuto 90 Casi 92 A la posibilidad De ponerse 2 3 Otra vez A un golcito Y es penal Si ni mira La pelota Al jugar De Atlético Nacional Y lo choca Penal para Racing Va Piovi De vuelta Piovi Casi te lo ataja Gol de Racing 2 3 Le pasaron 0-3 Que ya prácticamente Medio pie Afuera Se pone 2-3 A un golcito De vuelta A la academia En cuanto quedan 3 minutitos Que partido Se armó Amigo De la nada Racing Se encuentra Con dos penales Con dos bolsitos Penales que fueron Y ahora Se volvió a abrir La clave La serie Porque prácticamente Con 0-3 Estaba casi Cerrada la serie No te la puedo creer No te la puedo creer No te la puedo creer Racing No te la puedo creer Cuando vos Gol de Atlético Nacional 4-2 Atlético Nacional Cuando vos tenías Estabas perdiendo 3-0 Que ya prácticamente Un pie afuera Te pusiste 2-3 A un golcito Otra vez Y ahora Una contra Mal parado De vuelta A la academia Y le mete El cuarto Nacional De Medellín Le mete El cuarto Y prácticamente Dos sentencias La serie Pero mirá Dos jugadores De la academia Contra un jugador Saltan Los dos Contra un solo jugador Dejan libre El del costado Muchas desatenciones Hoy la verdad Racing en la defensa Un flan Terminó el partido Señores Ganaba Nacional 3-0 Faltando 5 minutos Racing Se pone a un gol Dos penales Dicho sea Pasos fueron penales Se pone 2-3 Listo amigos Cerrá el partido Ahí Cerrá el partido Ahí Y que venís Y lo intentás Dar vuelta acá En Buenos Aires Tenés 90 minutos Para levantar un gol Se puso 4-2 Y ahora Se complica No es lo mismo Remontar un 1-0 Que un 2-0 Racing Tendrá que ganar acá En el cilindro de Bellanera Por dos goles Por lo menos Para ir a los penales De acá sale El futuro rival De Boca O de Nacional De Montevideo Boca tiene que jugar Todavía el miércoles La serie tampoco Está sentenciada Está recontra abierta Y vamos a ver Qué pasa Esta serie También Está abierta Espero que te haya gustado La reacción Al partido De los posibles futuros Rivales De Boca O de Nacional De Montevideo Esperemos que sea de Boca Ganó Atlético Nacional 4-2 Los goles que no se hicieron En Uruguay Se hicieron en Colombia No te olvides De suscribirte a mi canal Mi nombre es Héctor El Botero Y nos vemos En una próxima reacción No te olvides de la reacción No te olvides de la reacción